El día de un añito Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar es mi destino hasta el morir No importa que la gente me dirige Si así lo quiere Dios Si así lo quiere Dios Yo tengo que sufrir ¡A ver! Un tiempo fui feliz Con cariño Le di todo mi amor Sin convención Tal vez fuese mi error Quererla tanto yo Y hoy tengo que sufrir Y hoy tengo que sufrir Por culpa de mi error No volveré a querer Porque después se sufrí No quiero otra ilusión Que un día calme mi pena Porque mi corazón Hoy se muere de pena Y otra vez es ilusión No la puedo aguantar Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar es mi destino hasta el morir No importa que la gente me quise No importa que la gente me quise